Un famoso explorador digo Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron a mi Ahí tenemos a Lara Un pequeño movimiento Parece que ha chocado algo contra el barco Suenan las alarmas En los peores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Encontramos algo Algo que nos da fuerzas para continuar Algo que nos impulsa Vale, 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 vale Lo cogió, lo cogió Hombre al agua Bueno, en este caso mujer No, 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 vale, 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 vale ¡Hola! Ahí arriba el gente ¡Hola! ¡Yona! ¡Estoy aquí! ¡Ahh! ¡Uff! ¡Suscríbete! Estoy mareado Veo así las cosas Bastante rosas Estoy atrapado, parece que estoy atrapado ¡Vaya, vaya! Ahí está Lara Con la cara llena de Sangre seca ¿Estoy boca abajo? ¡Jona! ¡Hostia! ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar Vale L y me tengo que valenciar con Con L Vamos allá A ver qué pasa Un poquito más fuerte Yo creo que ya Ahí estamos Y... Se juntan Carambola Y se prende ¡Quieto, quieto, 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 quieto! No puedo morir No sé cómo La cuerda La cuerda O incluso la manta Que llevo encima No sé A ver, a ver Un poquito más Pero... Ahora ¡Ups! Un palo ¡Qué dolor, ¿no? No 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 Vita cuadrado A saco, a saco, a saco, a saco, a saco, a saco Bien, bien, bien He caído en un sitio que está lleno de huesos, ¿no? Parecen tibias Calaveras No veo... Se ve así como... Como bastante borrosos Madre mía Pero qué antro es este Hay una persona Como una especie de... De crucifixión Madre mía Aquí no le podemos ayudar a esta persona Una antorcha Una antorcha Ahí, aquí Una antorcha, pues... La pillo, ¿no? Antorcha Nueva herramienta obtenida ¡Ups! He hecho ruido Eh... Me dice que le prenda Pues le prendemos ¿Y ahora qué? Ah, vale Ya he abierto a camino Nickel Se escuchan Unas voces Unas voces así En eco Qué gráficos Impresionante Eh... Pulsa L1 Eh... Instinto de supervivencia Vale L1 Vale Y se supone que esto te hace una especie de fotografía O radiografía del sitio Y te va dando ideas de lo que tienes que hacer ¿Vale? Tengo una antorcha Me imagino que tendré que prender aquí la antorcha ¿Vale? Hasta ahí llego Tendré que encender algo por aquí No sé muy bien dónde tengo que encender Ah, aquí Eh... Salta Vale Vale Pues aquí Aquí tengo mi punto de... De ignición Vale Dale fuerte Ya, ¿no? Ah Un poquito más Que si no fuego no se coge Y eso va a comunicar con el barril Que a su vez va a pegar un pelo Y se va a liar Se va a liar parda, eh Yo me salgo de aquí Por si acaso Vale Vamos a entrar Larita Ahí está Y sí, sí Sí, sí, sí Se ha liado Se ha liado parda, eh Subimos Yo no entender ¿Qué hago aquí? Yo no... No entiendo No lo entiendo ¿Para qué quieres? No lo entiendo Se supone que tenía que... Subir aquí Ah, vale Tengo que pasar por abajo Casi se me sale el corazón Con lo tranquilo que estaba Compañero Venga Vuelve Hostia, si sabes hablar Sí, sí Estás que vuelvo Qué guapos Qué gráficos más guapos Venga, Lara Que tú puedes Vale Esto parece una especie de mina, eh Eh... Fuerza de voluntad Busca una salida Vale O sea, se supone A ver... Ah, vale Que hay una especie de brújula Que es este rombo, digamos Incompleto Que es, eh... Digamos Mi brújula Vale Vale Tengo que apagar la antorcha Porque pasaba por una especie de carcada Señales de objetos Pulsa L1 para resaltar los objetos Pues vale Me está diciendo algo Y no sé lo que me dice Ah, vale Que estoy Vale Allí, allí algo que me dice A ver Vale, vale, vale Fuego, fuego Importantísimo el fuego Espera, espera, espera Vale Ubicación actual Nido de los... Carroñeros Ponía A ver Me dice... Me dice... Me dice que vaya allí, ¿no? Vale Me dice que tengo que ir ahí, ¿vale? Pero claro Aquí hay vidones y hay porquerías Me imagino Que tendré que pasar por aquí Y hacer alguna... Alguna historia A ver... Voy a prender fuego a esto No sé qué carajos va a pasar Vale, y aquí también Me imagino que tendré que darle Opa Y... ¿Esto qué es? Esto retiene la... Esto retiene la... Eh, ¿puedo prender fuego? ¿Los barriles? Sí, sí, sí Puedo prender fuego Los barriles Pero no sé si esto va en contra mía A ver, Raúl Piensa con la cabeza Vale 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 Entendido A ver No, no A ver Aquí hay un caminito Voy a seguir No, a ver qué pasa Me dice que le dé con el cuadrado Con el triángulo, perdón Y aquí Vale Eh... Hace Instinto de supervivencia Hace uno Me dice que está Allí Mi instinto de supervivencia Me dice que... Pero a su vez Que si me cuelgo aquí... ¿Qué pasaría? Vale 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 Me imagino que ahí hay unas telas Que tendré que... Tendré que encender No sé Aquí no puedo subir No, ni nada de eso Vale Pues voy a intentar subir A... A la cosa esa Que tengo ahí No sé yo si la hostia va a ser grande Ah, pues sí Lo he podido Vale Perfecto Perfecto Y ahora es cuando le tengo que meter viaje Pero me imagino que tendré que encenderlo antes Para que explote con el bidón de disolvente ese que era ahí O lo que sea Primero encender Y luego mover La pasión a cinemática Hay una especie de... ¡Upa! Y voló Tengo que salir de aquí Y voló hasta la arbolada Corre Willy Agua Se viene, se viene Se viene De esta Siempre viene esta compañero Se viene un espacimiento Y-Upa Así se parece un día mayor Y el templo, maldito Uy, vamos Vamos, piso Tenemos que aguantar Y... Ahora Este... Tanique Se abre Se viene, se viene, se viene Correcto Otro Seguidito Venga Un destachamiento Agua Cárate Muy bien Lelelelele Ahora Ahora Ahí te quedas fringao Corre Willy, corre Vamos Larita, último salto Súper chingo No, 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 no Sube Sube Bien Sigue subiendo Sigue subiendo Bien Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Tenemos la luz Tenemos la luz Tenemos la luz Me estoy cansando Me estoy cansando Los dedos Me cansé Menos mal Ya hemos visto la luz Lara está Agotada Llena de sangre Y la verdad es que Ha pasado un trago Súper chungo Aquí está Necesita Recobrar energía Vemos un paisaje Súper desolado Vemos aviones rotos Barcos Hundidos Bueno, más bien barcos Parece chatarra Chatarra metálica Bueno, metálica Y de madera también Muy, muy, muy buena Muy buena Muy buena Este primer tramo De misión Muy buena Muy buena Vale, chicos Vamos a descubrir Que nos encontramos Por aquí Por esta zona Del acantilado Una barca salvavidas ¿Pero dónde están? Se habrán adentrado en la isla Busca indicios de otros supervivientes Apretamos Y vale Tengo que ir allí Donde me abarca la brújula A ver Que no voy muy bien A ver si hay un acantilado Voy andando Y catapum Vale Vale Ojito con el tronco Vale Que los carga el diablo, eh Ojito Vamos Ay, 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 ay Vale, Willy No tengas miedo No tengas miedo Ay, ay, ay Venga, no tengas miedo Ay Uy, uy, uy No tengas miedo y verás Venga Venga, Dara Que como no estás mareada Eh, no acabas de pasar un trauma chungo No pasa nada Vamos Uy, por poco, eh Sube Un avioncito Parece que hay Alguien dentro, ¿no? Muerto En la cabina Como me ha parecido a mi ver Una especie de cadáver Ahora Ahora que me estás contando Puedo hacerlo, vamos Cuando dice puedo hacerlo Vale Puedes hacerlo Tú Me imagino que tendré que subir, eh No Vale Me suelta Me suelta así Perfecto Muy bien Ahora Rodea un poquito Sigue, sigue Sigue No tengas miedo, Lara Rodea Y ahora sube Vamos Vale Uy, uy, uy Por poco, chicos Ya lo quiero yo Joder Por poco El ala ¡Lopa! El ala Vale Menudo paisaje Que nos encontramos aquí Los caníbales estos Que me han secuestrado Esos tienen que tener Algo que hace Que cuando alguien pase por ahí Los derriba Y se los mete De Para comer Impulso en paredes Pulsa X En mitad del salto Para impulsarte hacia arriba Vale Vamos a probarlo Vale Sube, Willy Oh, eh Quieto, Willy Aquí La hostia puede ser grande Y seguramente No sé yo Voy a caer por aquí A ver qué pasa Vale De momento no me he matado La cámara Unas cerillas Un walkie Radio de dos vías Nueva herramienta Vale A ver Instinto de supervivencia Me dice que vaya por allá Eh, eh, eh Quieto Quieto Apura, eh ¡Apura! ¿Pero por qué te suelta? Ah, vale Que forma parte De la cinemática Vale, vale No ha sido horror Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale El instinto me dice Que tengo que ir por allá Va, que tormenta, ¿no, chicos? Lo que me faltaba ya Parece abandonado Está temblando Alguien me escucha Contestad Está muerta de frío Parece que va a hacer una hoguera Eso le ayudará a entrar en calor rápido Recuerdo que tengo Recuerdo que tengo Ahí Hemos pillado una caja De fósforos O de cerillas Y solamente queda una, eh Es jugársela, eh Y encima lloviendo ¡Puf! No ha habido problema La hemos encendido Sin problema A ver si entra en calor Se recupera Repone fuerzas Y reparte caña Que es lo que tiene que hacer Puf! ¡F stability! Un bureau ¡Fíjueras! ¡Fíjole! ¡Fíjole! bueno está mirando la cámara con esto nos pondremos en situación de todo lo que envuelve la trama del juego conoces esto mejor que nadie y no lo digo para que te sientas mejor confío en ti Roth confía en ti lo tienes todo controlado vamos a hacer un descanso ¿vale? me quiero emborrachar vale vale y Sam gracias tranquilos no estás siempre tan seria vamos derríbalo oh maldita sea ¿cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? no solo nos financia la familia de Sam yo también me estoy jugando mis ahorros todos nos estamos jugando algo no me apunte para un viaje de placer justo por eso deberíamos ir dirección este no es nadie cree que nadie cree que Yamatai esté tan al este no es lo que ponen los libros la persona que escribió esos libros no encontró Yamatai he hablado de esto con Roth no tiene sentido seguir los pasos de otras personas Whitman no voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara yo soy el arqueólogo al mando ¿y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental ciñete a hablar de botes Grimm sí es un barco Whitman no hace falta un doctorado para saberlo mira si vamos hacia el espe llegaremos al triángulo del dragón ahí es donde tenemos que ir Lara mi pajarito te seguiría a todas partes pero ese lugar tiene energía negativa y tormentas negativas hace que el triángulo de las bermudas parezca una niñería yo voy algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas detrás de los mitos siempre hay algo de verdad y si Yamatai está dentro del propio triángulo esta es una imagen satélite del interior del triángulo del dragón no pinta nada bien si hay agua es navegable no podéis estar hablando en serio basta Reyes tiene razón no podemos seguir perdiendo el tiempo es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan yo soy el capitán y es mi decisión vamos a ir al triángulo del dragón no sé qué hago aquí vale Yamatai se llama la isla están buscando que supone que ya la han encontrado debe ser eso está parada de llover no puedo quedarme aquí mujer contra el entorno busca comida instinto de supervivencia me dice que vaya hacia la derecha vale hay que buscar algo de comer chicos uy por aquí uy he visto un ciervo ¿no? me ha aparecido que era un ciervo y pues no sé cómo lo voy Dios ¿qué está pasando aquí? agüita ¿eh? puedo usar ese arco busca un arma para cazar ciervos vale me imagino que no habrá problema ¿no? por si acaso salto a ver ¿dónde estaba el cadáver? no lo localizo ahora buah qué pasada ¿eh? ¿cómo se ve? ¿qué gráficos? ah vale está ahí arriba tío no lo veía no lo veía de verdad ¿cómo estoy? voy a subir voy a subir por aquí vale y ¡voilá! tiene que ser por aquí ay 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 no te caigas vale ahora venga venga viaje menudo viaje me he dado un arco arco improvisado nueva herramienta obtenida vale vale mantén pulsado L2 para destruir y con este se va escucha algo la concentración es clave para usar cualquier arma se supone que es una voz en off que me va mira hay ahí hay flechas vale objetivo buscar algo para comer ya sea ciervo ya sea algo vamos no sé yo esto es como cazar de verdad a ver si encontramos y yo como me tengo que meter por aquí por estos berenjenales la concentración decía ahí hay otro tengo una buena posición desde luego tengo la altura que la altura lo es todo chicos la altura lo es todo Willy no te vayas que alguien su tierra de polo pobre pero si te he metido dos viajes y tres pobre lo siento pero es necesario lo siento lo siento lo siento no quiero ver lo que va a hacer ahora un punto de habilidad busca en el campamento base vale tengo que ir pues la brújula me dice que tengo que ir no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas siempre sabrás el camino de vuelta a casa vale la persona me dice que la brújula no siempre la voy a tener y que aprenda aprenda a a orientarme hostia antes no había un ciervo bueno pues ahora he encontrado dos de momento dos y antes no veía vale pues voy a subir el 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 riachuelo este que pues el que he bajado antes y me imagino que por aquí he venido antes vale tendré que rodear por ahí la verdad es que si no tienes la brújula aquí escapa te pierdes rápido campamento habilidades campamento vas a habilidades gasta puntos de habilidad en el menú de habilidades para mejorar tus actitudes ok pues yo lo voy a dar aquí no sé que va a pasar vale instinto animal nueva habilidad dominada vale vale pues ya tengo el punto ganado pues atrás no hace falta de las memorias no hace falta de las memorias culpa mía escúchame antes de abandonar el endurance envié un SOS espero que alguien lo reciba he hablado con el resto vamos a reunirnos en mi posición por favor venga por mí tengo que quedarme aquí puedes hacerlo Lara ¿te acuerdas cuando escalamos el snowden? dijiste que la clave gira no pararse seguir adelante busca la manera de subir la montaña por las ruinas deja encendida la radio vale no te pares te encuentro una forma de salir del bosque ok vale me dice que vaya para allá música por aquí así en reno ahora puedo coger puedo coger esto que es mola vale tengo que ir ahí se ha abierto algo al lorito al lorito que me meto en la cova del globo compañeros nueva cinemática a lo mejor puedo ir por aquí pero vamos pero que cabeza cabe vale déjate caer vale no dejo caer lo que tú me digas madre mía nos salimos de Málaga y nos metemos en Málaga pulsa círculo para dejarte caer y ¿dónde estoy ahora? perdona what bueno pero al menos ahora tengo un arco antes no lo tenía me imagino que es por fijarme ¿no? lo dice es por fijarme ¿no? vale vale más marcas se viene susto no sé por qué pero se viene susto os aviso necesito algo para forzar esto y abrirlo necesito algo para forzar esto y abrirlo y no me puedo asomar a ver lo que hay y no puedo ver lo que hay aquí necesito forzar pero a ver necesito algo necesito algo para forzar esto y abrirlo falta necesitas una revienta para abrir esto aquí las cosas se habrán prendido fuego y punto y ya está es que te metes te metes Lara en unos sitios que yo flipo contigo totalmente caníbal una especie de hacha pues está bien pensado no un pico ya tenemos para hacer frente al malo mira que guay aprieta aquí y abres muy bien esto es algo básico esto es el ABC del abrir las puertas meter el pico asparanca y y twerking y ya está vale vale las escaleras las vamos a subir a ver lo que me encuentro aquí aquí se viene el susto fijo estoy reconociendo el entorno un poco vale apagra antorcha oh man se escuchan voces voy a darme más voz a los ascos parecen voces amigas parecen voces amigas bien 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 gracias a dios sorpresa tranquila es uno de los nuestros perdona si te he asustado este lugar pone de los nervios a cualquiera acabamos de hablar con tu tripulación están de camino mira me ha vendado el pie era lo menos que podía hacer yo no me fío un duro este mis modales perdona soy matías madre mía hay matías me temo que no estoy hecho para la vida salvaje que dientes que tienes matías vamos a fiarnos de ti pero como vamos a fiarnos me estaba hablando de la reina del sol si químico puedes contarme más siento curiosidad bueno aunque no lo creas se puede decir que hace dos mil años la reina químico controlaba todo japón le encanta contar esta historia químico era hermosa enigmática pero también despiadada y poderosa la leyenda dice que tenía poderes chamánicos y en este punto suelo desconectar bueno siempre hay algo de realidad en los mitos comandaba un ejército de guerreros samurái la guardia de la tormenta que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos dicen que químico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban desde las montañas hasta allende los males pero ¿qué pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¿Sam? ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Me clavea algo? ¿Una trampa? ¡Un cepo! Lobos parecen lobos prepárate Raúl que viene la acción spirits ¡Ah! ¡Ajuta! Me estoy tirando ¡Ah, man! ¡La boca! Ahora va a ser el pitear ¡Ah, qué tensión! ¿Dónde? Ese no lo vi Venga, va, concentración ¡Salen rápido, eh, los cabrones! Derecha, derecha, izquierda ¡Uno! Vale, tienen que salir tres por lo menos, eh De ahí ¡Dos! Este ha sido fácil Venga, el tercero El tercero es el que me ha jodido antes Que va, digamos, más alto que los demás ¡Ah, bien! ¡Tres! No sé si hay cuatro ¡Para aquí! ¡Eh! ¡Rayas! ¡No recontrago a nada! ¡Suelta! ¡Mira cocinera! ¡Wow! Tendré el tobillo reventado Menos mal que veo gente Con la que me pueda ayudar ¿Matías? ¿Quién es Matías? Miran No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rod Y el resto nos dispersamos para buscar a Sammy Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Ir con Rod, vamos a buscar a Sammy Al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos Hombre, pues no te vendría mal Siéntate aquí Veré que hay más adelante Vale Malo Joder, otra vez sola Uy, este no me gusta nada No me gusta nada su actitud No está mal Bueno chicos Lo vamos a dejar por hoy Este va a ser el capítulo 1 Habrá más capítulos en el canal de la serie Voy a crear una categoría especial para este juego Hasta que me lo pase No puedo grabar más Hay una limitación de 60 minutos de grabación Y no quiero apurar y después que os perdáis cosas Prefiero quedarme un poquito corto Y que veáis todo Chicos, esto es todo Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego